Autoridades de los tres niveles de gobierno entregaron más de 2 mil lentes gratuitos del programa Ver Bien para Aprender Mejor, cuyo objetivo es apoyar a más de 23 mil alumnos de nivel primaria de todo el estado. Acabamos de entregar en el arranque de este programa que ustedes pueden ver ahí, Ver Bien para Aprender Mejor, lentes a 2, 4, 6, 8, a 10 compañeritos, pero van a ser más de 23 mil 700 niñas y niños en Zacatecas, que van a recibir unos lentes como estos de manera gratuita, porque lo que queremos es que sigan estudiando. Lo que estamos buscando es que ustedes vean mejor, para que aprendan mejor, pero también sigan un camino mejor, que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo, que agarren un rumbo muy positivo y que el día de mañana sigan estudiando. Cristina Rodríguez, presidenta del CEDIF, recalcó que la prioridad es la inversión en necesidades que abonen al bienestar de los pequeños para que los problemas de la vista no sean un inconveniente en su aprendizaje. ¿Cuántos niños requerían lentes en Zacatecas y sus papás no sabían que los necesitaban? ¿Saben cuántos? 23, más de 23 mil niños. Este programa es un programa muy bonito, porque atiende lo que alguna vez el gobernador muchas veces me comentó. Lo más valioso de Zacatecas, Cristina, no nos engañemos. Lo más valioso de Zacatecas son ustedes. El jefe de la Unidad de Integración Social del Sistema Nacional DIF estuvo presente durante el arranque de este programa en Zacatecas, por el que reconoció el compromiso del gobierno estatal con los pequeños estudiantes. Señor gobernador, reciba nuestro reconocimiento por su generosidad, el compromiso en beneficio de los zacatecanas y los zacatecanos. Aquí lo vemos en cada sonrisa de estos niños, y lo veremos en los 23 mil niños que recibirán el apoyo. Ahorita serán 2 mil niños que ya tienen los lentes programados el día de hoy, de ambas escuelas, y esto nos enorgullece y en el DIF nacional lo reconocemos. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.